Mangel, de esta no te escapas cabrón, de esta no te escapas, voy a estar siguiéndote hasta que muera, voy a estar detrás tuyo. Cuando tengas una mujer, ahí estaré yo para matarla. Cuando tengas un animal nuevo, ahí estaré yo para matarlo. Mangel, te has buscado un enemigo muy peligroso, ¿eh? Te has mandado a oscura encima. Esto es el fin de Mangel. El otro día te pasaste de la raya. Te presento mi venganza. ¿Por qué no has frutado más? ¿Por qué no has frutado más? ¿Por qué no has frutado más? ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Vamos, hostias! Ahora, todo destruido. Todo lo que ha más destruido. Esto pasa por haber matado de nievos. ¡Por nieves! ¡Por nieves! ¡Por nieves! ¿Veis qué? Estuvo su tiempo.